De los 11 consujeros electorales fueron consultados sobre los cambios que las reformas electorales pretenden hacer. ¿Qué digo? Siendo objetivos, no tienen que consultarlos. ¿Sería lo ideal? Chance sí, pero no es un requisito. No por ser autónomo significa que no están sujetos a cambios de reglas. Aunque como estamos hablando de los cambios a nuestro sistema democrático, algo que es la fundación de cualquier país que pretenda ser democrático, pues sí sería un gran punto a favor tener la opinión de expertos en el tema y de quienes se dedican a operar este sistema todos los días. El INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos. El INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución. Tan preocupados andan tus amigos del INE con lo que dice el Plan B, que hasta el consejero presidente, ya lo vieron ustedes, se ofreció a sentarse con los legisladores y revisar la iniciativa para intentar hacerla más potable. Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos. Hablando del Rey de Roma, el dichoso Plan B ya está en proceso de seguir su camino a la aprobación. Ayer fue aprobada por comisiones en el Senado y en los hechos ya podrían pasarla al pleno para votarla. El tema es que mañana es el último día de sesiones, de sesión ordinaria, para votarlo y el siguiente día sería hasta el primero de febrero del año que entra. Y lo único que se interpone entre la reforma y su votación se llama Ricardo Monreal. Él, como jefe del grupo mayoritario y por ende presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene bastante poder para decir qué sí y qué no meter a la agenda de votaciones en el Senado. No estoy diciendo que él sea el único que decide, pero sí es el que más importa. Y si él, junto con los partidos de oposición, no ven el ambiente propicio para votar la reforma, no la van a presentar. En fin, a ver qué pasa mañana. Por lo pronto, el señor Monreal ya anunció que él personalmente, no su partido, él va a votar en contra de este Plan B. ¿Y quién sabe cuánto tiempo vayan a poder retrasar la discusión e inminente aprobación? El señor Krill, Santiago Krill, quiere que sea hasta después de las elecciones del 2024. La mayor amenaza que tiene nuestra democracia se llama crimen organizado. Ya lo vimos en el 2021 y además observamos, todos nos constató, las más de 100 muertes violentas que se dieron durante el proceso electoral federal. Ese es el problema, no otro, no es el costo, no es que exista un aparato que pueda o no ser reducido, compactado. Ese no es el problema. El problema es absolutamente el crimen organizado en nuestros procesos electorales.